...destinidad de las carreras clandestinas, hay muchas cosas que se sacan un poquito así de los pelos porque el interior, hay un abismo desde acá hasta el interior. Esta es una actividad milenaria, milenaria, mundial, que se realiza en todo el mundo y es la única actividad que se creó una estigmatización muy apurada para llegar al error más grande de prohibirla. Usted me estaba diciendo que los perros no son para correr, que los hacen correr. Y estaba diciendo, yo eso se lo voy a explicar como médico veterinario, y estaban diciendo algo muy claro que dijo la doctora, que la ley 27.330 en el artículo 1 dice prohíba hacer las carreras de perros cualquiera sea su raza en todo el territorio nacional. Sí, cualquier raza. Cuando uno llama carrera, hoy el gobierno de la ciudad y cierto sector del proteccionismo también, diríamos del pseudo proteccionismo, porque ofendería al proteccionismo de verdad, están promoviendo perrotón, canicross, que es una carrera, donde lo nombran, lo promocionan como carrera, corra con tu perro, de cualquier tipo de raza. O sea, ¿qué quiere decir? Que como profesional yo puedo discernir en que entre un caniche, un chihuahua, un San Bernardo y demás, no puede correr llevado entre 3, 5 y 10 kilómetros de tiro con su propietario, cuando esos perros no son, ahí le explico su pregunta, no son seleccionados genéticamente para correr. El Greyhound, que no es un galgo, es un Greyhound inglés de carrera, es el primer perro que figura en la Biblia y en la literatura. Tiene 4.000 años antes de Cristo. O sea, ese perro, todas las razas, todas las razas fueron creadas por el hombre con una tipicidad. Pero insisto con algo, perdón. Su naturaleza no es la de correr, lo hacen correr. Que algo sea cultural y milenario no significa que sea lícito. Es decir, las carreras, por ejemplo, las corridas de toros, eran también milenario, cultural y sin embargo en Argentina es delito. Yo quiero que me dejen hablar porque yo dejé hablar y escuché. Yo la escuché. El hecho de que una ley es abochornosa, hay que decírselo a los legisladores, senadores y diputados. No, la ley es ley, eso estamos todos a acuerdo. Es inconstitucional, ya dos jueces declararon que no es inconstitucional. Está legislada y sancionada en el Congreso de la Nación, que es el órgano competente para legislar sobre el Código Penal. Yo puse la parte legislativa, por favor, quiero explicar algo, que hay un concepto erróneo. Y no solo el concepto, es bueno que también tengan voluntad de aprender y escuchar algunas cosas que no la digo yo por decirla. La dice la ciencia, la sinofilia y la dice el estudio de las razas. A ver, ¿cómo ser qué? Las razas las creó el hombre. Las crea con una tipicidad. ¿Qué quiere decir la tipicidad? La función de la raza. Todos los perros tienen una función. El pastor es un perro que arriaba al rebaño cuando el hombre no podía ir a buscarlo a la alta montaña y lo traía. Cumplía una función. Por ejemplo, el ovejero alemán cumple una función en la policía, como perro de policía. La raza pura sangre de carrera, en el hipódromo, que eso es una burbuja que no se toca en el hipódromo, donde un animal, si usted dice, lo obligan a correr. ¿Y a usted qué le parece? Si yo le hago una... El Greyhound de carrera, si me deja terminar... Está mal, me parece. Si me pregunto a mí, que está mal. Por desconocimiento. El Greyhound de carrera fue seleccionado genéticamente para correr. Es el instinto del perro. Lea de razas, lea de historia. ¿En qué condiciones corre ese perro? ¿Qué hace para qué? No, bueno, porque ese es el punto, en realidad, que uno tiene que tocar. Las condiciones en las que se cuida, se trata y trabajan con esos animales. Yo les pedí que usted me pase en un video, y por lo que veo no lo están pasando. Ahí van a ver las condiciones en que se cuida un animal de carrera. Me gustaría que lo pongan. Pero estoy hablando específicamente de las condiciones de su criadero, y creo que tiene que tener presente que no solamente son esas las condiciones en las que se tratan a un perro. Estamos hablando de una nación, estamos hablando de un país. Por eso, lo tenemos presente. Y si nosotros generalizamos... Ahí está el video que usted pidió, que ya lo habíamos pasado, digo. Si nosotros generalizamos, prohibiríamos el periodismo, porque hay periodismo independiente y periodismo no independiente. ¿Y qué tiene que ver esto con el maltrato animal? Sí, tiene que ver mucho porque ustedes están generalizando. ¿Usted se siente maltratado ahora? No, yo siento que no me dejan... ¿Qué tiene que ver el maltrato animal con la actividad periodística? Tiene porque ustedes están generalizando que todos maltratan los animales porque corren con galgos. Ahora, ¿por qué no me contestan las carreras que corren ahora, que lo utilice el gobierno, las proteccionistas y demás? ¿Por qué no me contestan que es una carrera de otro perro de otra raza? Ahí tenemos una coincidencia, Lisandro, porque yo estoy de acuerdo con vos que no es lo mismo una persona que quiere correr, no sé cuánto, 10 kilómetros con un caniche y quiere correr 10 kilómetros. Pero no están preparados. Diferencia con un gran punto de carrera que corre. En una pista adecuada, que es lo que pedimos nosotros, controlada, con control antidoping, con sanciones severas a quien generen maltrato animal, con presencia de veterinarios en el predio, con perros registrados con tenencia responsable, que es lo que tenemos. Eso ahí corre en un lugar adecuado. Acá corren en el asfalto, en las canteras, en la costa, en cualquier lado. O sea, volvemos a lo mismo. El ejemplo que le daba al periodismo es generalización. No podemos generalizar. Apliquemos el sentido común. Las razas están creadas para una función. Esa función tiene que interactuar. El humano con el animal. Preservando, por sobre todas las cosas, el bienestar animal. Y eso ocurre. Sí que ocurre. ¿Cómo que no? Ocurre. Preservando el bienestar animal. Por eso se compara... Pero no en todos los casos. Ahí sí estamos de acuerdo. Por supuesto. Por eso queremos regular. Nosotros creemos que para que la actividad sea digna, cierto sector cree que hay que prohibirla. El tema es que tiene que ser digna para el animal. Y por supuesto, eso es lo que creemos. Para el bienestar animal, cierto sector cree que es prohibiéndola. Cierto sector creemos que no, que es regulándola como el resto de las actividades que funcionan legalizadas y reguladas. Yo le voy a hacer una aclaración. Correr, correr, no genera maltrato animal. Eso lo puede entender cualquiera. Quien genera maltrato animal... En exceso sí puede generarlo o no. No, depende de cómo se lo entrenen. Todo tiene sus caristas. Correr, yo estoy hablando de correr, no genera maltrato animal. No, claro, correr no. Quien genera maltrato animal en cualquier especie y o raza es el humano. Para eso está la ley, que dijo la doctora, 14.346 de malos tratos animales, para castigar a esa persona y demás. Ahora, fíjese si no hay determinada estigmatización, que el periodismo va a un perrotón, lo ausician el gobierno de la ciudad y demás, y nadie dice nada. ¿Cuál es la vida útil de un perro que está expuesto a esta actividad? El perro, yo tengo perros hasta de 12, 13, 14 años. Las razas grandes... Yo tuve dos galgos en mi casa, haciendo actividad controlada, con excelentes veterinarios. Dos galgos afganos, que justamente no son creados por veterinarios, por suerte, sino que es una raza originaria. Vivió 17 años, en perfectas condiciones. Murió de viejo. ¿Usted dice que viven 5 años menos? No, no, viven menos todavía. Es decir, los que encontramos nosotros... Eso no lo puede decir una abogada, un veterinario especialista en esto. Estamos hablando de un afganos y de un graejo en inglés. Nosotros trabajamos de forma interdisciplinaria. Yo respeto tu ciencia, trabajo con veterinarios en todas las especialidades. Somos un ONG con personería jurídica de una actividad lícita, como es defender los derechos de los animales. Entonces, yo no me meto en tu actividad, que es la veterinaria. Pero sí estoy asesorada con un equipo interdisciplinario de etólogos, de veterinarios de quinos, de veterinarios de distintas especialidades de las distintas especies. Que están reguladas y que se llevan a cabo en todo el país. No están reguladas. Y usted está comparando una pelea de perros y una riña de gallos y de toros con un perro que corre libremente y solo. Atrás de un señuelo y no mata ningún animal ni nada. Termino. No corre libremente. No corre libremente. Los he visto caer desplomados. ¿Pero qué tiene que ver con correr libremente? Desplomados con droga en sus cuerpos, caer exhaustos. El último procedimiento que se hizo en Lavalle, teníamos data hace más de un año, que como no había controles policiales fuera del predio, ingresaban los galgueros con bicicletas y en los manubrios de las bicicletas llevaban las inyecciones ya preparadas para inyectarlos. Eso es parte de una causa penal. No sé por qué se ríe, doctor. Me parece gravísimo que haya estupefacientes. Esto es un reconocimiento, lo que dice la doctora, un reconocimiento al fracaso total de una ley. No, no, no. Porque en todo el país... Justamente gracias a la ley, esas personas están detenidas hoy. No, no están detenidas. Sí, sí, sí. No están detenidas. En Lavalle no hay nadie detenido, se lo puedo asegurar. En Lavalle, en este momento, estuvieron detenidos, están en proceso judicial. Ustedes mintieron un montón para llegar a esto, pero no es así. Y en San Luis tampoco. ¿Usted me trata de mentirosa? No, ustedes, dije. ¿Y usted me trata de mentiroso cuando yo le digo que no se obliga a correr un perro? Yo no dije que usted es mentiroso. ¿Usted vio una carrera como San Luis Pueblo libremente? Yo no voy a debatir, yo no voy a debatir con gente que no tiene... Saquemos la lógica. Saquemos lo importante. No, y saquemos lo importante. Esa es la lógica violenta. La ley vigente, la queramos llamar Perón, Benítez, Sarmiento, como se le dice coloquialmente, prohíbe todo espectáculo donde se mate, maltrate, hiera o hostilice a los animales. Y con esa ley era suficiente para prohibirla. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esa ley. Todo el mundo está de acuerdo. No puede haber maltrato hacia el animal. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la ley no dice eso en ningún artículo. ¿En qué artículo le dice? Sí, sí, doctora. ¿En qué artículo? Lea la ley y después venimos a hablar. No discutamos artículos porque si no la gente queda afuera. Yo no me quiero quedar sin decir para el... Un minuto, un minuto, Lisandro. Les pido por favor que está muy bueno que den su punto de vista como abogados, pero que no nos pongamos a discutir artículos porque la gente queda afuera. Claro, pero usted está discutiendo con un abogado y no sabe el artículo. No, no, no diga que no sé el artículo, doctora. Lo que pasa es que usted es muy elemental. Yo no puedo hablar con usted. No, yo no soy elemental. Yo quiero hacer ejemplo de otras actividades. La equitación es un deporte olímpico. Y ustedes y muchos salen por televisión y demás, y nos representan en la Argentina, además es la equitación, donde interactúa un equino con el humano, preservando el bienestar animal, con controles periódicos y demás. Además, otra cosa, el turf es lo mismo y similar. Diferencia es que va un jinete arriba, castiga al caballo cuando no quiere correr, el rendimiento es óptimo, y el perro sale libremente y va y corre. Que ustedes no lo interpreten, no lo entienden, no importa. Pero apliquemos un poco el sentido común. Y perdóname, yo quiero aclararte algo. La postura es acá, tu postura particularmente, es como de arrinconamiento a algo lógico. Y te hago otra pregunta, y desafío también. Sentalo a Adolfito Cambiazo acá, o sentalo a uno de los grandes del polo que clonan cinco caballos, cinco años consecutivos, que en Pilar, donde aplauden de pie las señoras coquetas... ¿Qué tiene que ver la genética equina en todo esto? ¿Qué tiene que ver la genética equina en todo esto? ¿La genética equina? Claro, ¿qué tiene que ver que clone un caballo Adolfo Cambiazo o el porista que sea? Tiene que ver, porque es una actividad que no es cuestionada, y esta es una actividad que es cuestionada. Sí que es cuestionada. Todas las actividades. Ah, claro que hay cuestionamientos. No hay ninguna manifestación en el hipódromo tampoco. Perdón, ¿por qué esta actividad sería la única cuestionada? Y es la pregunta, ¿por qué? Porque era la más débil, porque no estaba regulada, porque pedimos regulación. A ver, que no se pierda el eje de la cuestión. Que es el maltrato animal, claro. Como profesional y demás. Hoy estoy viendo lo mismo que por ahí ve la doctora. A mí se me parte el alma ver carreras clandestinas y demás, cuando no lo van a poder parar, porque está en la idiosincrasia del interior del país. ¿Pero antes sucedían o no las carreras clandestinas existían? No, las carreras clandestinas no existían. No tenían ningún tipo de regulación. No, tenían marco regulatorio en determinado país. En la provincia de Buenos Aires estaba la ley 12.449, que decía que prohibía las carreras de perro, cualquiera sea su raza, a excepción de las habilitadas en canódromos por ley. Entre otras cosas, estaba el canódromo de Villagés, el habilitado, en el cual iban en el verano y demás famosos y un montón de personas a verlo. Nunca se vio con ojos malos esto. Se hizo una campaña tendenciosa para esto. Y está claro que salió la ley y siguen con el problema, o peor, potenciaron. ¿Pero usted no reconoce que las sociedades avanzan? Por ejemplo, que hay cambios, que se empiezan a reconocer derechos que antes no se reconocían, incluso para animales. Por supuesto que sí. Y por eso nosotros creemos que el avance es regular una actividad que no la vas a poder sacar nunca. Pero la sociedad avanza sobre la prohibición, no sobre la regulación. No, no. ¿Puedo hablar un manuto por qué hablar todo el problema? Las sociedades que prohíben, me parece que es un retroceso, no un avance. Además de... Quizá para usted, pero no para el animal, es lo importante. No, el derecho evoluciona. Y además de que esto nació en el Colegio de Abogados de Capital Federal. Una actividad que es del interior, y repercutió en el interior, que nada que ver. Por eso le vuelvo a decir lo mismo. Hay que conocer un poco y hay que contemplar que si queremos los animales... Soy de Mendoza, soy de Mendoza, no soy del Colegio de Abogados de Capital. Si queremos los animales, tenemos que estar encima y controlarlos y regularlos, porque si no lo van a hacer... Prohibiendo actividades ilícitas. Van a correr acá o van a correr allá, pero si vos prohibís, está la prueba. ¿Qué quieren? ¿Negar lo que está pasando? Que se corre acá, se corre allá. No sé si puedo... Y los que hacemos las cosas bien, quedamos... Puedo opinar. Dejalo en un lugar a Susana y también a Carlos, que nos interesa escucharlo. Acá, bueno, coincido totalmente que el derecho evoluciona, las sociedades evolucionamos, conductas que antes se consideraban lícitas, hoy no se las considera así. Incluso entre los humanos. Por la evolución de la ciencia. Es decir, hoy tenemos el caso de femicidio, que hablamos... La violencia contra los animales, la crueldad contra los animales, está íntimamente ligada a la violencia social, a la violencia interfamiliar. Exponer a un niño a una actividad de máxima crueldad, como son este tipo de actividades, es realmente contraproducente. Bueno, yo perdón, la voy a interrumpir. No, no importa. Estoy hablando. No, pero esto ya tiene un límite. Está hablando que interponer a un niño a un acto de crueldad. Yo tengo a mis hijos, como se puede ver en el video... No estoy hablando de tu actividad, estoy hablando de la actividad... Y está relacionando violencia de género con una carrera de galgo. ¿Por qué? Porque estigmatizan todo. ¿Por qué no relacionan violencia de género con una carrera de caballo del polo? Son mentiras. Porque estamos hablando de la carrera de galgo, Misandro, por eso estamos hablando de eso. Sí, están hablando de las carreras, pero comparemos las actividades. Voy a ser un poco más amplia, así no lo afecto moralmente al doctor. El tema es acá la crueldad hacia los animales. Es decir, la simple utilización de un animal, hoy por hoy, él mencionaba, por ejemplo, los canes de la policía. Depende de qué actividad realice ese can, está también utilizado. El otro día hicimos un allanamiento en montada de Pilar de la Bonaerense, justamente por el estado en que están los caballos. Es decir, no estamos estigmatizando una actividad. Estamos trabajando en todas las actividades en donde se utilizan animales y se ejerce crueldad. Dos puntos con respecto al tema del Día del Animal. Justamente lo que nosotros pedimos en este Día del Animal, que nada tenemos que festejar, al contrario, evolucionamos como sociedad, pero evolucionamos en conceptos. Es ver que la sociedad evoluciona, el derecho evoluciona. Hoy tenemos jueces que hablan que los animales son sujetos de derechos, no son cosas para utilizar el hombre. Eso es muy importante. La jurisprudencia genera ley en ese sentido. Pero tenemos también estas afrentas de que justamente no se considera en el Código Civil como persona no humana. Entonces tenemos estas problemáticas. Tenemos una ley penal, que por suerte se va a modificar ahora el Código Penal, que tiene 60 años. La 14346 cumplió 60 años. Es un dato importantísimo que Argentina, en el año 54, ya tenía una ley penal. Es decir, tipificado en el Código Penal el delito de crueldad y maltrato animal. Susana, no lo tienen muchos países. Y eso es muy importante. Vamos a darle lugar a Carlos, que estamos callados, y también queremos conocer su opinión. Bueno, le damos el momento ahora para que pueda hablar. El tema es el siguiente. La doctora es muy vehemente, pero ahora termina diciendo lo que yo dije al principio. Nosotros tenemos desde el año 1954 una ley que prohíbe el maltrato animal. Y bienvenida la ley. Ahora, a través de las prohibiciones, a través de la estigmatización de cualquier tipo de actividad vinculada a los animales, no vamos a mejorar la vida del animal, sino que se va a mejorar con la reglamentación, con el estudio de la situación, a los efectos de prohibir cualquier detalle que pueda perjudicar la vida del animal. Entonces, acá hay una editorial que sacó el diario La Nación el día 11 de febrero de este año, que es clarísimo. Yo creo que prácticamente dice desnuda todo lo que estamos hablando hoy de una manera precisa. Esa editorial del día 11 de febrero del diario La Nación dice prohibiciones peligrosas y recomienda la reglamentación de las actividades de forma tal de que no pueda haber maltrato animal. Ya había una ley que prohibía y que sigue vigente, no es que está derogada, está vigente, prohíbe el maltrato a los animales. Ahora se ha agregado algo prohibiendo directamente la carrera y eso genera clandestinidad. Lo que nosotros estamos luchando es, en primer lugar, todo lo que las organizaciones proteccionistas pretenden, nosotros también lo pretendemos. No puede haber maltrato al animal, no puede haber ninguna actividad que se desarrolle en la cual se perjudiquen los derechos del animal. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Quiero preguntarle, ¿de qué negocio estamos hablando? ¿Cuánto hay en torno a una carrera de galgo? No, ¿el negocio a qué se refiere? A las apuestas, a lo que hay atrás, digamos. ¿Por qué tanta defensa? ¿Por qué tanta qué? Tanta defensa de esta actividad. Primero, la defensa fundamental es porque hay pasión. Cada cual tiene su hobby y para mí, particularmente, y te podría decir, hay cuatro millones de aficionados en el país. Por eso mismo es la problemática. Va a ser muy difícil de sacarte. Yo ya le voy a responder su pregunta. Pero en esto hay pasión. La gente cría a un perro, lo cría, lo ama, lo tiene en su casa, lo enseña, juega con un señuelo y demás y después lo lleva a ver su prueba. ¿Qué más lindo que ver? Cada cual ha tenido un perro cuando se sienta o da la mano o corre, uno se emociona. En esto es lo mismo. Entonces, acá hay pasión. Si hablamos de dinero, no existe el dinero en una actividad como los galgos. ¿Por qué? Dinero existe en el turf. Eso es plata. Ahí se mueve mucho dinero. Pero acá no hay. Pero en las carreras de perros, ¿cuánto se apoya? ¿Cuál es el promedio? No, en las carreras de perros es ínfimo porque es de clase media o media baja esto. El que apuesta, apuesta a un perro, a una hormiga, a una carrera de grillos, por darte un ejemplo, o a la quiñela. Usted dice que esto se hace más por pasión que por dinero. Sí, por supuesto. Pero eso está establecido, está a la vista porque es gente de clase media y media baja. Esto es más por pasión que por otra cosa. Y si hubiera apuestas, volvemos a lo mismo, la parte lúdica, nosotros los que estamos interesados y que no nos importa, queremos que intervenga el Estado, el Lotería y el Casino como el resto de las actividades. Eso es, diríamos, es la parte lúdica que puede intervenir, un entre regulador como el Lotería y el Casino. Pero acá el dinero no se compara con los equinos y con demás porque no es que la gente va para ganar dinero con un perro. Se llegó hasta a decir que lucran con los perros y ganan dinero. Podríamos salvarnos todos. No pasa eso. No, podríamos salvarnos todos. ¿Por qué? Porque la situación económica que está atravesando el país, le regalamos un galgo o le vendemos un galgo a cada persona y se salva su situación económica. O sea que atrás de la carrera de perros no hay negocio. Atrás de la carrera, en la vida hay negocios en todo. Acá hay un negocio. Bueno, venís acá por amor al arte. Sí, claro, es un trabajo y con un salario. Es un trabajo. Yo tengo un trabajo que soy médico veterinario, pago mi matrícula, tengo mi clínica veterinaria y tengo un criadero de perros. Todo se mueve. La doctora cobrará sus honorarios para lo que fuere. Bueno, pero detrás de las carreras de galgos para no irnos de temas. Digo, ahí sí, ahí se mueve mucho dinero. No, no se mueve mucho dinero. Disculpenme, pero en la editorial del diario La Nación está la respuesta. Perfectamente. El dinero que se puede mover es como la Federación Sinológica Argentina que vende un chihuahua, un caniche o el que en el club, acá lo mismo, se vende un cachorro. No hay un sistema, no hay un negocio montado, no hay nada organizado. Claro, por eso queremos que se regularice. Hay una apuesta, obviamente, corre, gana el uno o gana el tres, pero son ínfimas, 20 pesos, 50 pesos, 80 pesos, mil pesos. En el último campeonato en La Pampa que yo vi en Santa Rosa. ¿400 mil pesos? En el precio, 400 mil pesos un departamento y un auto. Ese es ínfimo de clase media. Quiero aclarar algo. Tenemos los carteles. Bueno, quiero aclarar algo fundamental y por favor, porque esto ya es gravísimo. Santa Rosa jamás hubo carreras de perro. No. Primero, hablar de 400 mil pesos es una vergüenza esto y doctora, yo ahora sí le digo que están mintiendo, eso sí se lo digo en la cara ahora que usted es una mentirosa. 400 mil pesos y un departamento en una carrera de perro. actúe en consecuencia por la infugía. Y así mismo le digo, y si fuera así, si fuera así, nosotros queremos regular en los equinos, ¿de qué estamos hablando ahora el primero de mayo? ¿El premio de cuánto es? No me contradigo. Pero entonces, ¿entonces sí existen las carreras de perros o no? ¿Existe esa carrera que está mencionada doctora en la pampa? No, no existe porque en Santa Rosa no hay carreras de perros y menos 400 mil pesos y un edificio. Es gravísimo. Departamento. Que haya premios como en cualquier evento. Vos vas a competir y te ponen un premio. Pero hablamos, ¿cómo van a hablar de 400 mil pesos y un edificio? A ver, el problema acá no es el dinero, es el dinero en la clandestinidad. Claro, por supuesto. Y bueno, y ahora estamos hablando de una ley que ya existe, que es ley y que sea una provisión. O sea, si existe esa prohibición no hay manera de que corran. No, eso coincidimos. No queremos que haber a clandestinas que castiguen con todo a los clandestinos. Creo que tenemos que hablar con propiedad, me parece, en caso de los abogados. No es una prohibición, es un delito. Está tipificado en el código penal. Es decir, cuando hablamos de prohibiciones, hablamos de prohibición de cruzar un semáforo en rojo, es decir, una contravención, una falta. Acá estamos hablando de un delito. De un delito es una actividad delictiva como lo es las carreras, como las carreras de perro, como la riña. Hasta cuatro años. En este caso, de tres meses a cuatro años. En el caso, como él decía, sí hay un detenido ahora en San Luis con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la persona tenía antecedentes. Y le podía pasar, nosotros tuvimos también un caso de una persona con condena efectiva de cumplimiento por la 14346 porque también tenía antecedentes. Tenemos también para compartir una nota también periodística que daba cuenta de detenidos. Ahí lo vemos, miren. Cuatro hombres detenidos por organizar carreras de galgos en la Valle. Mendoza es esto. Pero estamos todos coincidiendo. Es un ejemplo de que evidentemente hay detenidos. Esto no era clandestino, esto lo hacía el municipio y ahora es clandestino a partir de la sanción de la ley. Antes lo hacía el municipio y había estupefacientes. O sea que hay detenidos. Estamos complicados. El municipio estaba involucrado y había estupefacientes. El municipio había autorizado esta cooperativa a realizar las carreras de galgos. Yo les quiero aclarar algo. A partir del 16 de noviembre que salió la ley, coincido con la doctora y nosotros vamos atrás de eso, que no se pueden hacer carreras, está prohibido, es un delito. Ustedes no están atrás, no hay, hoy no hacen. Para nada. No realizamos carreras. Yo tengo mis perros en mi casa y les damos de comer a los perros, vivimos, convivimos, como viste en el video. ¿Y qué pasó con el criadero? Los que cayeron las ventas, al revés, la gente se acerca más y adopta un algo. Es un animal funcional, pero vos lo podés comprar al perro para hacerlo correr, otros para no, pero esos son animales funcionales. A lo que estaba explicando recién, coincidimos con la doctora, desde que está la ley, es un delito, es una barbaridad, por eso nosotros volvemos a lo mismo, decimos, se sigue cometiendo y vamos por el camino, no olvidamos el objetivo principal que es el animal. Si anterior a la ley, si los municipios otorgaban los permisos, porque no había nada que lo prohibiera y porque intervenía la cooperadora de las escuelas, la cooperadora de bomberos, el municipio, en cada carrera, porque era una actividad digna, bien vista por la sociedad, iban las maestras. En donde había drogas. Ahora, Lisandro, que está, ahora que vos dijiste recién que es claro, yo tengo un antecedente para mostrar. ¿En la base había drogas? Lisandro, un segundo, un segundo, porque no nos queda tiempo. Ahora, vos acabas de decir que estamos todos de acuerdo, que es ley que está totalmente prohibido. Bueno, la pregunta es en el criadero hoy, ¿estás criando galgos? Ya no los crías más para carreras, los crías como perro de compañía. Tengo perros y perras y convivo con los perros, pero bueno, no saco una cría en este momento porque no hay carreras, no tiene sentido sacar una cría. Saco porque me gusta alguno para mí, los tengo y según se muestra. ¿Podiste cuantificar cuánto perdiste a partir de la sanción de la ley? No, no pude cuantificar tampoco cuánto perdí porque yo no vivo de un criadero de perros, yo vivo de mi profesión y a mí me gusta y creo la raza. Esa es la pura realidad bajo una reglamentación y bajo el Ministerio de Agricultura, Ganaderos y Pesca a través del Kenel Club que está habilitado y coincido con la doctora y con ustedes que bueno, si hoy está prohibido no se puede. Cuando hablan de drogas, generalizan de drogas, en el hipódromo de Palermo, yo lo tengo que comparar con una actividad similar, en el hipódromo de Palermo se hacen controles antidoping y salen permanentemente caballos positivos, negativos y demás. Y quiero aclarar algo, en el Palermo de los Galgos, es uno de los canódromos más grandes de Sudamérica, se realizó una denuncia penal, que la doctora lo tiene que saber, donde intervino por maltrato animal y drogas, porque dicen drogas muy sueltamente. Entonces, cayó a ese lugar un fiscal, un comisario y un veterinario con testigos. Éramos tres veterinarios trabajando en el predio, tengo las pruebas en mano para mostrarlas. Se hicieron 40 casos al azar de perros que iban a correr y perros que terminaron la carrera, se les hizo la revisación física y el doping y dieron negativos. Al otro día, como había jornada, se trajeron de 50 animales y dieron negativos, está firmado por fiscal, por testigo y por veterinario. Esto está en las pruebas y demás. Había gente de todo el lado del país y de países vecinos también, porque es un evento familiar donde se puede mostrar, había peloteros, chicos, de todo. Era algo digno. Fue la última carrera que se pudo realizar legalmente. De ahí para adelante no hicimos nunca más nada a los que queremos una actividad digna. Bueno, nos vemos sin tiempo. Que una norma en un momento determinado rija, no significa que va a regir toda la vida. Por ejemplo, las calumnias y injurias eran un delito. 109 y 110. Y hoy día lo rigen. Hoy es derecho vigente y hay que cumplirlo. Hoy es derecho vigente. Nosotros no queremos el bienestar animal que impulsan los veterinarios, sino queremos que se respeten los derechos de los animales, que es mucho más amplio que el bienestar animal. Nos quedamos con esa frase. Queremos todos que se respeten los derechos de los animales y al final estamos los cinco de acuerdo en eso. Unos menos. Totalmente. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a los tres por su tiempo y por estar aquí. Feliz día para todos porque todos, en definitiva, somos animales de distintas especies. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Momento de pausa en Más Despierto. Ya volvemos.